Las amenazas contra el coronel de la policía, Víctor Revoledo. Desde la muerte de Maldito Cris, el paradero de la bebecita del crimen es desconocido. Pero esto podría cambiar en los próximos días. Y es que tras conocerse la decisión judicial, su captura parece cuestión de tiempo. Así lo confirmó el comandante general de la policía, Jorge Luis Angulo. Están ya en los registros y en los sistemas de captura nacionales e internacionales. Entonces, esa persona va a estar registrada a nivel mundial y que en cualquier momento se va a producir seguramente su captura. La primera sala penal de apelaciones permanente de San Juan del Urigancho dispuso la detención preliminar por siete días de Wanda del Valle, quien amenazó de muerte al jefe de la división de homicidios de la DRINCRI. Declaramos fundado el requerimiento de detención preliminar, formulado por el representante del Ministerio Público contra la investigada Wanda del Valle Bermúdez Viera. Como presunta autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. El coronel Víctor Reboredo indicó que se hicieron todas las correcciones al pedido inicial de captura contra la bebecita del TikTok. Y como resultado tenemos esto, que permite, permite que esta dama, que no es peligro para quien le habla, es un peligro contra la sociedad. Según la policía, la mujer de 27 años se encontraría refugiada en Colombia, bajo la protección de la banda criminal El Tren de Aragua. Wanda del Valle será ubicada y serán las autoridades judiciales competentes las que, a través de los procedimientos respectivos, le hagan saber de que acá no es un país liberado, acá existe la ley. La disposición ordenó su captura a nivel nacional e internacional, y que se remite el pedido a la División de Requisitorias de la Policía Nacional y a la Interpol para la emisión de la alerta roja. Su nombre ya figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, ofreciendo hasta 150.000 soles, por información sobre su paradero.